El día de hoy vamos a hacer una rampa para un carriage, un cuartito de utilería. Hay muchos videos en YouTube, pero todos están en inglés, vamos a hacer este en español. Vamos a empezar en este momento con los rafters o vigas, son las vigas. Vamos a hacer un esqueleto primero y después hacemos lo que es la rampa. Ya colocamos este ahí que es nuestra base, 2x6 vamos a usar y vamos a marcar esta viga de esta manera. Se monta sobre nuestra base y se hace una raya aquí. Ahora sí ya tenemos el ángulo marcado, con esa raya así es como va a ir el ángulo. En el mismo tiempo vamos a marcar acá y aquí vamos a hacer otra línea. Aquí viene siendo esta. Este va a ser nuestro ángulo de la tierra. Algo así. Si el barrote este es 2x6, este debe ser 2x6. Para hacer la línea aquí, este pedazo hay que cortarlo y lo vamos a hacer ahorita. Un ajuste a la tierra para que bajen un poquito los soportes. Estos soportes son de cemento, los vamos a usar para que la madera no se pudra tan pronto. Vamos a hacer una de base para que la madera apoye el palo. Esto lo vamos a hacer ahora con una pala. Ahí está. Este es nuestro cuadro que hay que observar. Bueno, ahí quedó ya el primero. Quedando el primero quedan todos los demás. Vamos a agarrar esa medida para seguir avanzando. Ahora sí, ya tenemos un template o viene siendo una muestra de cómo van a ir los otros tres. Le vamos a poner una viga acá a dos pies o vamos a necesitar cuatro vigas que van a ser el esqueleto del soporte. Vamos a marcar aquí. Aquí vamos a marcar. Este va a ser el mismo corte que vamos a ocupar. Y el corte que hemos hecho acá, de igual manera. Este va a ser nuestro corte. Están dos. Ese. Sos estoy. muy bueno ya pusimos los cuatro cuadritos de concreto para que se apoye la madera ahí van a dormir los vigas que van a llegar vamos a tener que modificar ahorita algo ahí pero ahí ya quedó vamos a poner el primero que va a ir al ras de la al ras de la entrada estamos usando esta clase de woodscrew y dos rayobis y vamos a seguir poniendo los atravesados vamos a ir al ras de la puerta en la puerta vamos a ir mejor siondas y vamos a ir mejor vamos a irme así no y no vale y bueno bueno vamos a irme y vamos a irme y vamos a irme 22 barrotes de 2 x 6 de madera tratada y tornillos para madera de 3 y media pulgadas las medidas de la rampa son 8 x 8, 8 x 8 pies, ya que el cliente la pidió de ese tamaño porque va a subir al cuartito, va a guardar unos golf carts más el que pusimos de base y uno que cortamos para pedacera de soporte en medio y 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 la dejamos un poquito alta de aquí de abajo porque van a estar sacate van a rellenar un poquito así que le dejamos un poquito de altura y así quedó nuestra rampa esperamos que les haya gustado el vídeo síganos en youtube vamos a construir una rampa más en el lado oeste del cuartito muy pronto subiremos el vídeo, muchas gracias ya saben like y suscribe, síganos por este canal y y y y y y